Vamos a dar los muy buenos días al concejal José Luis Lavaroni, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo. Ante todo, bienvenido aquí a Tantelis. Gracias, muy buenos días. Gracias por venir. Bueno, varios temas, obviamente especialista en transporte, como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. A ver, el Pampán, el famoso Pampán, elevó los números, hay mucha plata disponible, poca plata usada. No, no es así. No es así. A ver, siempre estoy contando la mitad de las cosas. No, 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 Ando. Para eso te trajimos a vos, a ver. No, a ver. Desde que se inició el Pampán, desde que salió la ordenanza, se habló de que se iba a primar... Perdón, nosotros contamos la mitad de las cosas. ¿Y los políticos cuentan todas? Yo sí, no sé, yo me hago cargo por lo que cuento yo. Adelante, por favor. Bueno, desde que se inició este proceso de ordenanza, ahora voy a contar un poquitito cómo nace esto, se habló de un criterio de prudencia. ¿Por qué un criterio de prudencia? Porque no se sabe, incluso yo estuve la semana pasada en La Plata, y no hay ningún tipo de vestigio de qué es lo que va a pasar el año que viene con el tema de los subsidios. Entonces, en función de esto, no se podía desde el Ejecutivo abrir demasiado el espectro porque no se sabe si el año que viene lo vamos a tener que cubrir con recursos de libre disponibilidad. Entonces, se optaba por ir sobre algo gradual y expansivo en el tiempo, en la medida que tengamos los recursos para financiar esto. Es decir, que la provincia nos diga qué es lo que va a pasar con el subsidio al transporte. Ahora, ¿cuánto se utilizó entonces para el PAMPAN? ¿Cuánto se aplicó? ¿Está tomando café José Luis? Respetémosle el tiempo. Se aplicó alrededor de 1.356.000. Bien, espera. Nosotros entendemos... Espera, espera, espera. 1.356.000. Sí. ¿Cuánto había disponible? Y se está recibiendo 3.193.000 por mes. ¿Y por qué nos hablaron de 22 millones? Y bueno, porque es el total, sí. Bueno, ahora, ¿no es demasiada prudencia teniendo 22, usando 1.300.000? No, pero pará, pará. ¿El 4%? ¿No es demasiado prudente en desmedro de muchos que podrían haber utilizado el servicio gratuitamente? ¿Puedo hablar? Sí, corregí lo que sea necesario. A ver, vos recordá que cuando nosotros elaboramos esto, no teníamos, no la tenemos todavía, el índice de la tasa de uso, que era lo que buscábamos. No sabíamos cuál era la tasa de uso, por eso optamos por un criterio de prudencia, porque no sabíamos cuál era la tasa de uso, no sabíamos si nos iba a explotar el sistema o no. Sí sabíamos que teníamos que transferir ese dinero a las empresas, porque es dinero de las empresas, o que viene para ser transferido a las empresas, y queríamos además otorgar un beneficio a la población y no transferírselo en forma directa, porque las empresas ya reciben transferencias directas desde Nación y provincia. Entonces lo que buscábamos era generar un beneficio para intentar subir mayor cantidad de gente a los micro. Pero obviamente lo que la tasa de uso nos empieza a indicar, aunque todavía no hay un amesetamiento en el uso, todos los meses se va superando. Pero muy poquito. No el segundo mes, el segundo mes tuvo un aumento del 30%, no es poquito. Cuando encontremos esa meseta, ahí vamos a tener determinada la tasa de uso y vamos a poder empezar a calcular cómo empezamos a abrir el sistema. Mientras tanto, a ver, en una situación de crisis, en una situación de fuerte vulnerabilidad económica para los estados, en una situación donde hay fuertes restricciones a todos los sistemas, este gobierno genera un beneficio que se va a ir abriendo, genera un beneficio, y me parece que lo importante de esto es ver el vaso medio lleno y no es medio vacío. Digo, estamos mirando... Cada vez te parece más a Carlos Fernández. Obviamente, por supuesto. Porque estamos viendo las falencias que tiene y no estamos viendo las virtudes que tiene. Me recuerdo cuando se votó el discurso de Darío Méndez, que es un hombre de la oposición, que decía que él se sentía feliz porque, aunque no fuera lo que se necesita lograr, se empezaba a caminar, a desandar un camino. Y me parece que esto es lo que hay que rescatar. Es que se va desandando un camino. ¿Que es exiguo? Sí, es exiguo. ¿Que debería haberse volcado mayor recurso? Sí, debería haberse volcado. Pero no tenemos confirmación. Pero que recursos se volcaron. No tenemos confirmación de esos recursos. Bien, la consulta mía es la siguiente. No se puede, digamos, si es que tienen voluntad, de ampliarlo de una provisorio o sujeto a estos recursos de la provincia. Una vez que vas a dar el derecho, sujeto a que te venga la plata, después lo sacás y no te viene. ¿Por qué no? Porque te genera derechos adquiridos. Y el derecho adquirido en el Estado público es una cuestión que te genera conflicto. Ahora, está bien que hay que ser prudentes y hay que ser cautos, pero la diferencia entre el uso y lo que se tiene es mucho. Sí, te vuelvo a repetir. No sabíamos cuál era la tasa de uso. No sabíamos, no teníamos esa información de la tasa de uso. Por lo tanto, se optó por la prudencia. Bueno, y ahora, ¿cuándo se revierte esto y ya tienen tasa de uso? Mirá, esto se va a revertir en la medida que empecemos a tener confirmación de la provincia, primero, de la macrofiscal, de cómo van a ir distribuidos los recursos, y segundo, confirmación de qué va a pasar con los subsidios. Hasta ahora, en la provincia, en las estructuras provinciales, no hay información de cuál va a ser la política pública de subsidio. Por dos razones. Porque hay una elección de por medio y porque probablemente haya un cambio de gobierno. Yo estuve recorriendo, como dirían los pescadores, recorriendo el Espinel, y verifiqué, tanto de un lado como de otro, cuál es la intención. Pareciera que la intención es seguir subsidiando. Ahora, no es la misma intención la que tiene el grupo gobernante que la que manifiestan aquellos que están en el sistema de transporte de la oposición actual. El grupo gobernante cree que los municipios tienen que empezar a intervenir en el tema de los subsidios. Lo que ha venido eternamente pasando, que han ido trasladando responsabilidades a los municipios, y aquellos que creemos en la autonomía de los municipios, creemos que está bien. Pero para esto, si fuese así, para esto tienen que implementar algunas medidas para que nos permitan generar los resortes, que nos permitan recaudar lo necesario para poder sostener el sistema. Lo que sí está claro es que del presupuesto municipal actual no puede financiarse el transporte público. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del presupuesto municipal tiene que saber cuáles son las incumbencias de cada una de las cuentas que están en ese presupuesto. Y la realidad es que los recursos de libre disponibilidad, que es de donde saldría este dinero, son muy, muy acotados y son muy finitos en este municipio. Entonces, no tenés en este municipio capacidad hoy para poder absorber en forma permanente el sostenimiento de un subsidio al transporte. José Luis, ¿y esa plata, esa diferencia, esos 20 millones más o menos, que no se utilizaron? ¿A dónde están? Esa diferencia, creo que Terushi lo explicó acá, se transfirieron, porque el recurso sale de un artículo de una negociación que se dio el año pasado, más o menos para esta fecha, sobre los impuestos de bienes personales. Aumentaron el impuesto de bienes personales a cambio de que hubiese un fondo compensador para distribuir a todas las provincias. ¿Esa plata está físicamente en algún lado? Sí. ¿Está en un plazo fijo? La tienen las empresas. ¿Las empresas directamente? Por supuesto. ¿Y por qué la tienen las empresas? Está la información publicada en la web, hay cuatro decretos de transferencia. Pero es una, digamos, es un dinero... Porque el dinero viene para... ¿Pero qué, lo tienen a cuenta? ¿Cómo a cuenta? Los 20 millones de pesos... Los tienen las empresas, llámalo el vanese. Se le transfirieron a las empresas, te estoy diciendo... Pero por eso digo, ¿lo tienen a cuenta? A ver. No, a cuenta no, lo tienen ellos, para usar los sellos, se les transfirió. A ver, ¿era destinado ese dinero a las empresas? Ese dinero era destinado al transporte público urbano. Ese dinero, cuando se crea, tenía dos ítems, artículo 125 del presupuesto nacional, está publicado, pueden mirarlo. Artículo A habla de los municipios... Yo hay algo que no entiendo. Bueno, pará, pará, no me cortes. Dale, no te cortes. Siempre me cortan y me dejan a mitad de lengua. Siempre existe lo que quiere decir. El artículo A hablaba de los municipios... El artículo 125 hablaba de desequilibrios financieros en el sistema de transporte público urbano. El artículo A, el inciso A, hablaba de aquellos municipios que no tenían el sistema único de boleto electrónico y por lo tanto no tenían tarifa federal social. Sí, el sube, que no quiso Tandil en sube. Claro, y después hay una resolución del ministerio que dice tal municipio, tal provincia, tal municipio, y te dice tal municipio le toca tanto, tal provincia le toca tanto. ¿Tandil dónde está? Está en ese inciso. Ajá. Entonces, ¿la plata venía para las empresas? Sí, porque era para desequilibrios financieros del transporte público urbano. Sí, venía para las empresas. El inciso A te daba la facultad de transferírselas por medio de tarifa, por medio de implementar, sobre alguna de las categorías de tarifa federal social, implementar los descuentos. Entonces, lo que se hizo es, en vez de transferírselas directamente, se prefirió buscar un elemento que nos permita generarle mayores beneficios a la población, porque en definitiva de esto hablamos, de generarle un mayor beneficio a la población. ¿A un sector? A un sector de la población. Por supuesto, la tarifa federal social no es para todo el mundo. Ajá. Son 8 las categorías de usuarios que la pueden usar. Sí, pero dentro de esas categorías se podría haber ampliado a más gente. Yo entiendo, yo entiendo, lo que vos no entendés es que es una cuestión de recursos finitos. Pero déjame, a ver, déjalo a Rodolfo y después yo quiero preguntar porque hay algo que no entiendo. Me da la sensación como que este mérito del municipio de implementar este boleto social está hecho con plata ajena. Digamos, yo te doy beneficios, pero con plata... No es plata ajena, es plata que sale del municipio y que viene por otro... Bueno, por eso digo. Del municipio no, que sale de los contribuyentes de Tandil. Pero me dice usted que esa plata venía para los empresarios. Claro. Bien. ¿Con plata de los empresarios? No, para sostener... No es plata de los empresarios. ¿Es plata de provincia o plata del Estado que venía para los empresarios? Es plata del Estado que viene para sostener los desequilibrios financieros del transporte público urbano. ¿Y el transporte público urbano lleva adelante el empresario? Bueno, analizá lo que es el pase. El pase se hace con el fondo educativo, que también es plata de la provincia. Está José Luis Lavaroní con nosotros. José Luis, lo que yo no entiendo... Yo soy un cuadradito vasco, viste, tenés que ayudar porque yo no entiendo mucho. El tema es el siguiente. De esos 23 millones, más o menos... Tiene que estudiar más. Más o menos... No, te traigo a vos para que me expliques. Pero no sé si hay cosas que se pueden... Si todo se puede explicar. Todo el dinero, por supuesto. Dejame preguntarte esto. ¿23 millones más o menos? Sí. Bien. 1.300.000 se aplicó efectivamente para los jubilados que viajaron gratis. Sí. Los otros millones se le entregaron a las empresas. Sí. Bien. ¿Por qué? Pero pará, esa plata que se le entregó, ¿en algún momento lo van a poder usar los jubilados para viajar gratis o ya se perdió para eso? No, ese dinero ya se perdió para eso. ¿Cómo ya se perdió? Pero, pará. Ese dinero se transfirió a las empresas... Pero podríamos haberlo usado para que más jubilados viajen gratis. Claro, y el año que viene... Sí, claro. Y el año que viene vos no lo podés sostener y sacás el recurso. Pero pongamos un cupo. Tenemos un cupo de tantos pasajos, pero mínimo. Digo, si había tanta plata, estuvimos desperdiciando 22 millones. Yo pensé que estaba en un plazo fijo. No, en todo caso... Pensé que por lo menos estaba en un plazo fijo. No que lo tenían las empresas ya y que no lo podemos recuperar ahora. No, no es que no se puede recuperar. Pero si no lo vamos a poder usar, era en boletos. Pero el dinero vos no lo vas a poder usar en boletos. Pero estás haciendo el sostenimiento del transporte público urbano de Tandil. Vos estás reduciendo una discusión. Pero lo hubiéramos podido hacer igualmente haciendo que los jubilados puedan viajar más. Estás reduciendo una discusión económica a un planteo que hace la oposición sin ver el globo total. Es una irresponsabilidad lo que estás planteando. Hoy estamos hablando de que el kilómetro está arriba de los 85 pesos el kilómetro. Sos un irresponsable de plantear las cosas así como las estás planteando. Y te explico por qué. Te explico por qué. Porque el transporte público urbano tiene un costo anual que hay que sostenerlo. Te puede gustar o no, pero vos tenés que sostener los costos globales. ¿Y quién sostiene al pasajero que no tiene un mango para viajar en colectivo? Cuando vos hablás de responsabilidad, ¿quién lo sostiene? El Estado lo tiene. Estamos perdiendo 21 millones de pesos o 22 millones de pesos para que... No, está bien. Lo están perdiendo los jubilados. No lo están perdiendo los jubilados. Porque estos jubilados no van a viajar. Estamos subsidiándolos a las empresas. Que está bien. Las empresas tienen que mantenerse. Las empresas tienen que poder transportar a los tandilenses. Ahora, insisto, esta plata nosotros no la vamos a poder traducir más en... Pero vos lo que tenés que mirar siempre es cómo se sostiene... Eso es un criterio. No, vos lo que tenés que mirar siempre es cuánto sale el sistema y cómo sostenés el sistema, todo el sistema. Porque vos estás hablando solamente de una categoría de usuarios. Y tenemos que hablar de toda la categoría de usuarios. ¿Ustedes tienen todos los números de las empresas? ¿Tienen todos los números de las empresas realmente? ¿Qué es todos los números? Todos los números de lo que entra, de lo que sale, de las ganancias. Obvio. ¿Tienen en algún momento, se los dieron las empresas como lo que dieron? No, lo calculamos nosotros. No, no, no. Lo que calcularon ustedes, no. Lo que tienen realmente las empresas. Pero por supuesto, si son todos costos nacionalizados. Las empresas de transporte, si hay un sistema que es transparente, son el de las empresas de transporte. Tienen todos los costos nacionalizados. El gasoil está nacionalizado. Es todo transparente, José Luis. Pero dejame terminar, hombre. ¿Es todo transparente? Dejame terminar. ¿Es todo transparente? Pero por supuesto que... ¿Es todo transparente? Sí, claro que sí. ¿Siempre lo fue? Mirá, desde que estoy yo, sí. Desde que estoy yo y que tengo uso de... ¿Nunca figuraron antes del boleto electrónico, nunca figuraron boletos cortados que no estuvieron cortados? Yo no te puedo hablar de eso. Yo no te puedo hablar de eso. Vamos, José Luis. Yo no te puedo hablar de eso. No, está bien, está perfecto. Porque no estuve. Yo cuando estuve siempre hubo boleto electrónico. Ahora te... Conocés muy bien el sistema... Ahora te... Conocés muy bien el transporte público de pasajeros. Entonces, si no me hables de irresponsabilidad, cuando hay cosas que no se controlaron correspondientes... No es que no se controlaron, estás equivocado. No es que no se controlaron. Entonces, ahí vamos a ver quién es el responsable. Estás mirando marginalmente el problema. Pregunto. Y no tenés que mirar marginalmente el problema. ¿Puedo hacer una pregunta, La Verónica? Tenés que mirarlo globalmente el problema. Porque es más grande el problema. Si es todo tan claro, ¿por qué es que desde el municipio tienen que hacer un estudio de costos paralelos, que inclusive en alguna oportunidad hasta tuvieron que cambiar reautor del estudio de costos porque no estaba tan claro todo? No, no. A ver. El municipio como ente de la concesión, como titular del poder de concesión, hace sus propios estudios. Por supuesto. ¿Para qué está todo tan claro? Y obviamente, vos fijate que en los últimos tres años no hay diferencia en el precio de costo y en las tarifas que determina la Cámara Empresaria. Y son dos estudios que vienen por caminos paralelos. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. ¿Cuáles son las diferencias? Se generan diferencias por los criterios usados y son diferencias mínimas. ¿Por qué? Porque la Cámara Empresaria te presenta un estudio de tarifa plana y nosotros hacemos el estudio de costos. Nosotros hacemos el estudio de qué es lo que pasa dentro de las empresas. Y la Cámara Empresaria te trae, o la Cámara de Transporte te trae, el estudio puntual de cuánto sale el boleto. Ahora, cuando vos empezás a desagregar ese estudio del boleto y empezás a desagregar el estudio de costos, los resultados son iguales. José Luis, lo que vos planteás entonces, a ver, quiero verlo desde otro punto de vista para entenderte. Si en estos 22 millones o 21 millones que no pudieron traducirse en boletos de jubilados, si no hubieran ido a parar a las empresas, ¿esas empresas hubieran quebrado? ¿No hubieran podido cerrar los números? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado el Pampán? No, las empresas, si no hubiese estado el Pampán, no pasa nada. ¿Entonces le regalamos 22 millones? No, pará, pará. Pero no me cortes, déjame expresarme. Las empresas, hoy las empresas de transporte están con una situación financiera muy comprometida, muy comprometida. El pasajero también. Por supuesto, pero claro, claramente. A veces parece que miran más a las empresas que al pasajero. No, 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 no es así, no es así. Pero si vos querés brindarle un servicio público a la gente, tenés que mirar cuáles son los problemas que tienen las empresas. Eso está bien, eso está perfecto, es correcto. Si estuviéramos mirando más a las empresas que al pasajero, ya hubiésemos aumentado el boleto, no es así. Hoy en Córdoba el boleto está arriba de 30 pesos, está arriba de 30 pesos, salimos de la grilla de ser el boleto más caro de Argentina. Digo, en la discusión no confundamos todo. Digo, se ha hecho un trabajo, hay un camino recorrido. No es que se prioriza a las empresas. Obviamente, si estoy en la Comisión de Transporte, mi obligación es estudiar el sistema de transporte y saber dónde tengo que poner el acento en la IE. Tenemos que hacer una pausa. Dale. Puede ser. Está José Luis Lavaroni con nosotros, se puso lindo la cosa. 16 minutos. Correcto. Antes de seguir charlando con José Luis Lavaroni, nosotros ya Nano estaba produciendo de charlar con Daniel Albanese. Correcto. Y Daniel Albanese, que queríamos charlar con él el día lunes, dice, yo no voy a charlar con Andi Arena si pone en duda la honorabilidad respecto al tema del corte de boletos. Claro. Dice Albanese. Dice, en realidad, por ahí, no sé si me exprese mal o Albanese entendió mal, pero la intención, o por lo menos lo que intentábamos decir, era si estaba el control, concretamente, antes de lo que era el pase, del control de los boletos. Es decir, del corte de boletos. ¿Eso estaba? ¿Ustedes tenían el control en ese sentido? Mirá, yo cuando ingresé... Digo, perdón, Albanese, si interpretó otra cosa, o por ahí yo me expliqué mal, pero la intención era consultar si estaba, digamos, si el municipio tenía el control de los cortes de boletos. Después, cuando era electrónico, obviamente que sí. Yo cuando ingresé al sistema, al consejo, era el primer año que se implementaba el boleto electrónico. Me acuerdo que nosotros teníamos 6 meses y 6 meses, una cosa así, 6 meses de boleto electrónico y 6 meses de boletos planos. Y la realidad nos indica que a nosotros, todos estos años, nos ha venido dando la misma cantidad de boletos cortados. Por lo cual, yo siempre hablo de una demanda inelástica. Independientemente del precio, siempre se cortan 11.100.000 boletos por año. Más o menos. ¿Desde cuándo eso? Esto es desde el año 2015. Yo puedo hablar de la información que tengo. Yo no he tenido nunca diferencias, incluso ese año donde tuvimos la mitad del año con boleto común, boleto manual. Pero la verdad, yo no puedo responder por cosas que yo no sé. Desde antes yo la verdad que no sé. Yo entiendo que todos actuamos de buena fe. La Cámara de Transporte, debo reconocer que siempre conmigo han actuado de muy buena fe. Cuando me dijeron, che, esto así no va, lo han planteado en todos lados como que no va. Y cuando me dijeron, esto va, va. Pero la verdad, yo no puedo decir una cosa ni otra. Primero porque no, más allá de la información que uno puede pedir, uno no está dentro de los colectivos. Pero me da la sensación que por ahí hay una fantasía sobre que se anotaban los boletos y todo eso. Yo en algún momento, cuando era estudiante, para poder bancarme los estudios, manejaba y a mí nadie me dijo que tenía que anotar tal boleto o tal otro. Llegaba a la parada y anotaba los boletos que se habían vendido. No, no, pero aparte si no era así no entiendo, digamos, no entiendo la susceptibilidad si esto no es así, digamos. ¿Por qué hablabas de la fantasía? Y porque siempre hay una fantasía como que la Cámara cortaba menos, informaba menos. Pero digo, ¿no es un invento mío eso? No, no, claro que no. No, claro que no es un invento tuyo. Ahora, yo no tengo elementos para poder afirmar que eso es veraz. La verdad, no tengo elementos. Y como el sistema se ha transparentado, vos hoy no tenés que pedirle nada a la Cámara. No, olvidate. Tenés todo en el sistema. Era una de las mejores cosas que me parece que ofrece el sistema. Sí, sí. Porque tenés todo exactamente como corresponde. Sí, sí, tenés mucha información. Bien, estamos muy complicados con el tema de tiempos. No, pasadísimo ya está Juan Carlos Tangorra y lleno de viajes. Y yo quiero viajar. Yo quiero viajar también. ¿Querés redondear algo que no te hayamos dejado terminar? No, no. A ver, uno en la discusión por ahí se pone a discutir y se desvía un poco de los objetivos que uno tiene. Yo lo que creo es que es una situación difícil tener que equilibrar los usuarios y el sistema de transporte. Lo que hay que entender en esto es que el sistema de transporte existe porque existen usuarios. Y cuando uno habla del sistema de transporte siempre piensan los usuarios. De hecho, creo que lo que decía anteriormente, se ha ganado mucho. Hoy ya no somos noticia en Argentina por tener el boleto más caro. De hecho, el boleto más caro está en 32, 33 pesos en Córdoba. Digo, esto habla de un camino transitado y de cuestiones que se han ido. Nosotros hoy tenemos un IPK de 2,03. No es un IPK malo, tampoco es todo lo bueno que 2,03 o 2,08. Está bien. ¿Y en Córdoba? En Córdoba está más o menos igual, es un poquito más alto, 2,46 creo que está en Córdoba. Igual que en Mar del Plata, me parece que es. Pero, bueno, obviamente vos tenés otro desgaste de los vehículos porque hay mayor influencia de gente. Pero hay un camino transitado y buscamos y tratamos por todos los medios de que siempre se beneficie el conjunto de la gente. Cuando hablamos de una determinada categoría de usuarios es porque le apuntamos a una clase más vulnerable. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay otra gente que está pagando la tarifa plana y que si nosotros no hacemos para sostener el sistema, esta tarifa plana aumenta. Y me estoy refiriendo exclusivamente a los empleados de comercio, que viajan 4 veces por día. Entonces, también apuntamos. Yo cuando hablo del globo, por eso digo que hay que hablar del sistema completo porque tengo que mirar a todos los usuarios. Correcto. Yo le digo, ahí estábamos charlando con Nano que está produciendo, él en vivo. Digo, si el día lunes quisiera venir a compartir el desayuno albanese, sería un gusto como para poder redondear este tema. Albanese, si gusta venir, siempre lo hemos hecho por teléfono, pero si quiere venir, para nosotros sería un gusto poder compartir y charlar. Y por ahí él tiene cosas que explicar para poder entender un poco más el sistema de transporte. Exactamente, será muy bien recibido. Sí, claro que sí. Hagamos la pausa, ya está Juan Carlos.